En esta presentación echaremos un vistazo a un cálculo de valor futuro con los periodos en términos de meses, en lugar de años. Vamos a tener la información arriba. Vamos a entrar eso en el área azul de abajo, podemos hacer esto de tres maneras. Podemos hacerlo con una fórmula. Podemos usar las tablas, o podemos usar Excel de cualquiera de estas tres formas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el hecho de que estemos hablando de meses en términos de periodos en lugar de años. Cuando pensamos en meses en lugar de años, la tasa normalmente se dará en términos de años, y vamos a tener que coincidir entonces la tasa con los meses. La forma común de hacerlo es ajustar la tarifa de una tarifa anual a una tarifa mensual. Así que recuerde, cuando escuche una tarifa, significa por año. La mayoría de las veces, a menos que se diga lo contrario. Y, por lo tanto, si tenemos que aplicar esto a algo más que a los años, vamos a tener que ajustar la tasa. Y en este caso, por supuesto, si es un 12% anual, sería 12 dividido entre 12 o 1% mensual. Si estás trabajando con un problema que usa tablas, probablemente se mantendrán alejados de este, este tipo de problema. Porque tenemos que tener una tasa algo uniforme para poder trabajar las tablas en Excel. Sin embargo, esto no es un problema en la práctica. Es muy posible que tengamos un caso en el que también tengamos tasas de interés para un tipo de base mensual. Así que ten eso en cuenta, tienes que usar el mismo tipo de información, pero tienes que alinear estas dos cosas. Así que vamos a decir, desde la mesa, digamos que la cantidad va a ser de 10.000 y luego diremos, de la tabla, que queremos la tasa del 1% en lugar del 12%, y luego los periodos representan 5 meses en lugar de 5 años. Y luego podríamos recoger nuestro número, que será 1.0510, podemos multiplicarlo a 10.000 veces esa cantidad, y eso nos dará nuestro valor futuro. Ahora podríamos hacer lo mismo con las fórmulas en Excel. Entonces, si vamos a Excel, vamos a las fórmulas, y vamos a la función Insertar. Una forma en que podríamos hacerlo, estamos buscando el PV. Así que queremos el, quiero decir, el FV, el valor futuro. Seleccionaremos el valor futuro. Introduciremos nuestros datos. El punto clave aquí es que la tasa va a ser ese 12% que normalmente se dará, pero eso es por año. Y luego tenemos que dividirlo por 12. Ese va a ser el componente clave. Entonces el número de periodos será 5. Sabemos que son 5 meses, no por el hecho de que se distinga dentro de los periodos aquí, sino porque eso coincide con la tarifa que tenemos, que es una tarifa mensual. Y luego el número de pagos va a ser 0, porque esto no es una anualidad, y luego el valor presente va a ser el de 10.000 y bien, ahí lo tenemos. Si hacemos doble clic en él, voy a poner como negativo antes de la F, y eso lo convertirá en un número positivo. Si quisiéramos escribirlo en Excel, se vería algo así. Es igual a negativo para voltear el signo, los paréntesis de valor futuro, entonces tendríamos la tasa como se da aquí. La tasa de arriba es la B4, 12% y dividida por 12 componente clave, dividiéndola por 12 comas. Luego tenemos el número de periodos, que, por supuesto, es 5. Eso representan meses ahora. Y luego tenemos que el pago es 0, y tenemos el valor presente, que va a ser el 10.000 y entramos así.